Lucía Méndez nació el 26 de enero de 1955 en Guanajuato, México. Su carrera inició cuando fue elegida como el rostro del heraldo de México en el año de 1972, lo cual fue su entrada al mundo de la actuación. Su primer papel importante fue en la telenovela Mundos Opuestos en el año 1977, a la que le siguieron varios éxitos televisivos entre los que destacaban Colorina y el extraño retorno de Diana Salazar. Su popularidad creció al lanzarse como cantante en el año 1984. Se convirtió en la primera artista latina al tener una figura en el Museo de Cera de Hollywood. Estuvo casada en dos ocasiones, primero con Pedro Antonio Torres, con quien procreó a su primer y único hijo. 16 años después de su divorcio con el productor Méndez, contrajo anuncias nuevamente, pero ahora con el empresario Arturo Jordán, de quien se divorció en el año 2007. Tras varios años de ausencia en la televisión, la actriz regresó en el año 2008 con una destacada participación en la serie mexicana Mujeres Asesinas, en la cual coincidió con su eterna rival Verónica Castro y desde entonces ha intentado constantemente volver a destacar dentro de la escena musical. Además de su talento, Lucía Méndez ha sorprendido por su afición a las cirugías estéticas mismas que se ha empeñado en negar, pero se ha dejado evidentemente huella en el rostro que alguna vez fue considerado uno de los más hermosos del espectáculo de México. No olvides darle like y suscribirte, eso nos ayudaría mucho. También deja tu comentario. Nos vemos en la próxima.